Karina la princesita le dio un cambio radical a su look por Flavio Mendoza La princesita Karina está en su mejor momento La cantante de la movida tropical se mostró muy cerca de un nuevo hombre y deslizó que su historia con el Kun Agüero ya es cosa del pasado Además, está por incursionar en el mundo del teatro Mira las imágenes al final de la nota La cantante de la movida tropical mostró un video en su cuenta oficial de Instagram en donde realmente parece otra persona La cantante anunció recientemente que cerró trato con Flavio Mendoza para formar parte del elenco de la nueva obra que el coreógrafo más aclamado del país hará subir a escena Se trata de la megaproducción de una obra llamada Siddhartha Bienvenida Karina, prepárate para el show que revolucionará la calle Corrientes Fue el mensaje que el flamante papá de Dionisio publicó en las redes ¿Cómo describir lo que siento? Mi felicidad es enorme Gracias Flavio Mendoza por esta oportunidad Voy a ser Kamala en Siddhartha, el imponente show que se viene Expresó ella Hacer lo que a uno le hace feliz sin importar el que dirán Sentirse libres para decidir sin sentir presión por nada ni por nadie Aceptar tomar nuevos desafíos y poner todo para dar lo mejor Sentir la adrenalina que te genera lo desconocido y disfrutarla Solo se trata de vivir, completó la princesita, que se mostró feliz Solo se trata de vivir, completó la princesita, que se mostró feliz Gracias por ver el día